Leonel, imagino la alegría por la chance que te da Ruzo, bueno, por el gol y porque Central ganó. La verdad que sí, muy contento, venimos trabajando duro, hicimos una dura pretemporada, preparándonos para las tres competencias que tenemos, y la verdad que sí, feliz de que Miguel haya confiado en mí, que me haya dado una oportunidad, y bueno, gracias a Dios también se dio el triunfo de hoy, ¿no es cierto? Contra la gente, vos sos de inferiores, y bueno, la máxima virtud es lo que vimos hoy, ¿no? Rapidez por izquierda, llegar al fondo, y también gol. Sí, hice todas las inferiores en Rosario Central, siempre jugué por la banda izquierda, por afuera, sí, por ahí un poco la velocidad, bueno, hoy se me dio el gol también, y por suerte se me están dando bien las cosas, y espero seguir así, ¿no es cierto?, para darle cosas buenas al grupo. Leonel, cuando la pelota tocó la red, ¿en quién pensaste? ¿Dedicado a quién va? La verdad que me agarró una emoción muy grande, después de tantos sacrificios, de tanta lucha, el primer gol en primera división se me cruzaron muchas cosas, mi familia, mis amigos, el esfuerzo de todo ello, que siempre me han acompañado, mi novia, y la verdad que una felicidad inmensa. La última, ¿van a pelear arriba, en los dos frentes? Sí, obviamente, nos preparamos para estar allá de arriba, para pelear en cualquier campeonato, y ojalá, ojalá nos toque estar ahí, ojalá nos toque luchar hasta el final. Muy amable. Muchas gracias.